¡Hola! Bienvenidos al mundo de Linda. Ustedes dirán, bueno Linda, ¿y qué nos cuentas de nuevo? Pues yo feliz con el clima aquí en el DF, está bien fresquito eso, y algo así como medio nostálgica, y las recetas que quiero hacer son esas recetas que eran súper súper especiales en mi infancia y me gustaban mucho, así cuando era pequeñita, no es que sea tan grande, pero cuando estaba más chiquita. Así que hoy les traigo mi helado preferido, y les voy a enseñar a hacer el helado que me podría comer de eso todo el día. ¿Cuál es? El helado de queso con bocadillo, así se llama en Colombia, queso con bocadillo. Aquí sería como helado de queso con ate o relleno de ate, o también se los voy a enseñar a hacer relleno de cajeta o arequipe, como le decimos en Colombia. Esta receta es inspirada en mi papá, así que papi te mando besos, abrazos, te extraño muchísimo, les confieso. Esta receta me la enseñó a hacer mi papá, que es mi helado preferido, y él me hacía montones siempre que iba a la casa, me tenía súper, así muchísimos helados. Es más, todavía cuando voy a Colombia, me tiene helados de queso con bocadillo hechos, y yo digo, no dieta, no me voy a olvidar de la dieta, comamos rico, porque esto no se ve ya todo el tiempo. Empezando aquí, conseguir los bocadillos no es que los consigas en todos los lados, y el ate es un poquito como más ácido, el de nosotros es un poquito más dulce, pues bueno, para si quieren aprender a hacer esta receta que está así de fácil, no se pierdan el paso a paso de este video. En una masija con agua vamos a poner ahí a remojar los palos que vamos a utilizar para la elaboración de nuestras paletas. Este es un truco súper importante. En media taza de leche vamos a disolver tres cucharadas de fécula de maíz, lo vamos a revolver muy bien y las conservamos. En una olla vamos a poner a cocinar tres tazas de leche, y le vamos a agregar canela y esencia de vainilla. Si ustedes gustan, le pueden agregar azúcar, o se esperan y cuando lo vayamos a licuar, le agregamos leche condensada. Súper importante, si estas recetas para negocio en lugar de leche, lo podemos preparar sencillamente con agua, azúcar, canela y esencia de vainilla. Una vez que la leche suelte su hervor, vamos a agregar la mezcla que anteriormente preparamos de media taza de leche y la maicena. Esta preparación la vamos a revolver muy bien hasta que hierva dos veces más. Hierve la primera vez, le bajamos la temperatura y lo dejamos que vuelva a hervir una segunda vez. Esto vendría siendo como hacer un atole, y ustedes deciden si le ponen desde el comienzo azúcar o lo endulzan con leche condensada. Bueno, súper importante, solamente licuarlo si está frío o si no derretimos el queso. Si ustedes ya lo endulzaron con azúcar, pues no le ponen leche condensada, este caso es porque yo no le puse azúcar, y el queso crema de 190 gramos es opcional. Rellenamos la licuadora con leche, lo licuamos muy bien. Luego lo vamos a cambiar de vasija a una más grande, a donde vamos a agregarle el queso. Yo utilicé queso fresco. Si estás en Colombia, puedes utilizar queso criollo, del que se utiliza para las ensaladas de frutas. Te va a funcionar excelente o queso campesino. Utilicé bocadillo de este. Ustedes pueden utilizar ate de guayaba, o si prefieren pueden utilizar ate de tejocote. Lo vamos a partir en trocitos así pequeñitos. Lo vamos a poner dentro de los moldes. Si quieren le pueden agregar más quesito a nuestros moldes. Y luego le vamos a poner la mezcla, que ya previamente licuamos. Le ponemos los palitos de la paletita. Y listo. Lo podemos llevar a refrigeración dependiendo de la potencia de su nevera. Puede ser de 3 a 4 horas o puede ser menos. Yo les recomiendo que lo hagan en la noche y en la mañana. Ya está espectacular para cuando se levanten los niños a comer. Aquí les enseño diferentes moldecitos, tamaños. Para los más pequeñitos, para los medianitos, para los más grandes. Y aquí les enseño. Este se llama dulce de leche. Lo tengo en dos presentaciones. Ustedes pueden escoger el que más les agrade. O también pueden utilizar cajeta. O también pueden utilizar arequipis estas en Colombia. Lo ponen en los moldes. Le pueden poner más quesitos si gustan. O sencillamente ya la mezcla. O lo pueden poner así. Si quieren que el dulce de leche se vaya al fondo. Así les muestro cómo quedan. Los voy a poner a congelar. Y listo. Este sería el resultado final. Así se ven los de cajeta. Así se ven los de bocadillo. Y ya sacándolos se verían más o menos de esta forma. Están deliciosos. Espero que se animen a preparar estas deliciosas paletas de queso. Ya saben, si les gustó esta receta, manitos arriba. Si no se han suscrito, suscríbanse que es muy fácil. Y listo. Eso es todo. Que tengas un lindo día. Y te mando un millón de besos. Manitos arriba. Suscríbete. Comparte el enlace en tus redes sociales. Comentarios y sugerencias en la parte de abajo. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!